La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. La producción fruta y hortícola en Mendoza constituye una actividad de vital importancia para el desarrollo económico de nuestra provincia y de la región. Más allá de las formas tradicionales de manufactura y comercialización de estos productos, existen métodos innovadores para generar nuevas formas de valor agregado en la producción fruta y hortícola. Lucía Viñoni es ingeniera agrónoma y docente en la Facultad de Ciencias Agrarias. Ella, junto a un grupo de investigadores de esa facultad, se encuentran trabajando en la búsqueda de nuevas formas de valor agregado en la producción fruta y hortícola. Cuéntame, Lucía, ¿cómo se te dio por iniciarte en la investigación? ¿Cómo viene esto de la investigación? ¿Es una vocación o uno se forma? Uno se va formando. Es decir, yo ingreso como docente hace bastantes años y, bueno, integro un proyecto de investigación en ese momento en la Cátedra de Industrias Agrarias sobre todo lo que es productos fruta y hortícolas. Entonces, bueno, son proyectos de post cosecha, de todos los productos fruta y hortícolas que son tan importantes para las regiones. Entonces, ingreso como investigadora y después, bueno, sigue mi carrera, avanza en la docencia. O sea, es toda una vida metida en esto. Yo, y gran parte de mi vida ya llevo en esto. Después como directora de los proyectos y hoy en día, bueno, tenemos este proyecto de valor agregado. Esos proyectos concretamente son proyectos de la universidad, proyectos de otras instituciones. ¿En qué contexto los desarrollás? Sí, nosotros comienzan como proyectos subsidiados en aquella época por el CIUN, que era este y que ahora es la SECTIV. El Centro de Investigaciones de la Universidad. Eso, justamente. Y después nosotros trabajamos siempre muy de la mano con INTA, por sobre todo, como entidad de investigación de la producción fruta y hortícola. Bueno, hay una vecindad inclusive geográfica, porque el INTA acá en Luján de Cuyo lo tienen al ladito de la propia universidad. Es así. Nosotros trabajamos fuertemente con frutas y hortalizas, trabajamos más con el INTA de la consulta. Ah, el de la consulta. El de la consulta, porque estamos trabajando con nuevas variedades que produce INTA la consulta. Entonces, dentro de una de las líneas del proyecto es caracterizar esas nuevas variedades. Es decir, la idea es darle a la información a los consumidores sobre por qué consumir tal o cual fruta o tal o cual hortaliza. O sea, que están continuamente en tu equipo. Es un equipo de investigación, me imagino, o es una investigación aislada? No, no, es un equipo de investigación, como te digo, que viene hace varios tiempos y no solamente yo pertenezco a la Cátedra de Oromatología, pero están otros docentes de microbiología, de fruticultura, de horticultura que trabajan con nosotros, aparte los técnicos del INTA. Además de los proyectos de investigación en sí de la universidad, este trabajo con el INTA y esta orientación hacia el sector productivo, ¿esto es una decisión propia? ¿Hay financiamiento, por ejemplo, del sector productivo que apoya este tipo de iniciativas? No, hasta ahora nosotros no tenemos financiamiento del sector productivo, pero nosotros la idea es dar soluciones al sector productivo o darle nuevas alternativas a los pequeños productores. Entonces, siempre, permanentemente estamos llamándolos, consultamos cuál es el problema que tienen, a ver si podemos solucionárselos o darle otro tipo de información que a ellos les pueda ser útil, a los pequeños productores. O sea, que hay una transferencia con los pequeños productores, eso de la región, me imagino, o inclusive en otras regiones también tienen llegada. Por sobre todo, pequeños productores de la región. Hemos hecho algún tipo de cursos que han venido de otros lados, pero por sobre todo es regional. Y entonces, a ver, en la investigación ustedes desarrollan algunos conocimientos, y esto que decís, de cursos que los dan en cursos formales, capacitaciones... Capacitaciones, a veces los hemos organizado en conjunto con INTA, en donde ellos tienen mucho contacto con pequeños productores. Entonces nosotros, en conjunto con los técnicos del INTA, les damos la capacitación específica para el tema de que se trate. Sí, contanos alguna así específica, una capacitación que es para los pequeños productores, enseñarles a sembrar, a cosechar, ¿cómo es? No, nosotros estamos en la parte de procesamiento ya, ¿no es cierto? Entonces, la parte de producción la da INTA, en la parte de procesamiento la damos nosotros. Ahí, aunque sea regional, el jugo de uva no es un producto que se ofrezca en el mercado. No, yo no he visto, en general, jugo de uva. Me acuerdo de la casa de mi abuelo, que cuando hacía vino, los chicos tomábamos el jugo de uva recién sacado. Claro, es decir, una gaseosa en todos lados, pero en Mendoza, que es un producto tan importante como es la uva, no a los niños, no se les ofrecen, ni menos a los jóvenes, jugo de uva. Entonces, bueno, tratando de que es una nueva diversificación vitivinícola, nosotros dimos un curso de producción de las tecnologías necesarias para producir jugo de uva en Mendoza, que pareciera que todo el mundo lo debería saber hacer, y no es así. No hay ni en el mercado, es muy poquito lo que se produce y es una gran importancia para nosotros. No, y si uno piensa, además, en una alimentación saludable, en otro programa estuvimos viendo los efectos del jarabe de alta fructosa que viene con las bebidas gaseosas en las personas, en lo que es el síndrome metabólico. Justamente. Un reemplazo, un pensar en una alternativa distinta que fuera el jugo de uva, pues suena muy bien, no sé, suena como una... muy saludable. Justamente por lo que vos estás diciendo, el reemplazo de estos dulcorantes, la necesidad de reemplazarlos, hemos hecho algunos estudios sobre reemplazar en los néctares, el endulzado es con jugo de uva y salen muy bien. Estamos haciendo el estudio de la aceptación por parte de los consumidores. Volviendo a la universidad, vos también sos docente, entonces lo que haces en investigación te sirve para la docencia, te ayuda, pones estudiantes en los proyectos. En todos los proyectos nosotros incorporamos a nuestros estudiantes, estudiantes que lo hacen como pasantías o como concurrencias autorizadas, y a su vez en la carrera de licenciatura en bromatología tenemos las tesis, las tesis de grado, y normalmente se toma algunas partes de estas investigaciones y que los alumnos pueden desarrollar para hacer una tesis. Entonces eso es muy importante porque te forman como investigadores, como pequeños productores, los hacemos que tengan contacto con los productores, así que es un enriquecimiento mutuo, digamos. Por supuesto, eso se ve también como inclusive para su vida profesional les va a servir. No mucha gente sabe a lo mejor que acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, además de la carrera de Ingeniería Agronómica, tenemos la carrera de Bromatología, la licenciatura desde hace mucho tiempo ya. Mucho tiempo. Y que se da, bueno, y tiene mucha salida en nuestro medio. Respecto de las líneas de investigación o de esto que venís trabajando en el sector fruto-hortícola, por ahí la pregunta que uno se hace es si esto es algo de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Hace mucho que investigas en este tema, entiendo, concretamente. O sea, uno pensaría que es toda una trayectoria con una diversidad de proyectos que se van dando a lo largo del tiempo. Seguro. Seguro. Se comienza con los productos fruto-hortícola, son muchos, y siempre se va avanzando. Y el resultado de una investigación te va alimentando la siguiente, porque te das cuenta en qué tenés que ir mejorando, y qué otra nueva alternativa te da. Y también el contacto con los mismos productores, ellos te piden cosas que uno tiene que solucionarle el problema. O darle la solución. Hay demandas concretas del sector productivo que llegan a la universidad y donde la universidad se ocupa de buscar la respuesta. Llegan. Te repito, por sobre todo los pequeños productores. Los pequeños productores que muchas veces no tienen tanta llegada a tecnologías y que es importante, se arriman y te explican y te piden que uno los pueda ayudar. O sea que esto funciona en las dos direcciones. Comentabas, la instancia de capacitación hacia los productores, pero a su vez desde los productores vienen demandas concretas que les sirven a ustedes para orientar sus proyectos de investigación. En el contexto de la región, ¿cómo es vista, cómo percibís vos que es vista la universidad en general? ¿A la gente le sirve la universidad? ¿No le sirve? ¿Le sirve mucho o poco? Bueno, yo creo que sirve y mucho. Es decir, por sobre todo en los últimos años que se ha abierto mucho más y que llega, como te digo, el productor llega, se requieren cosas. Y creo que los docentes estamos más abiertos a esto que antes. Antes se veían como una excelencia de conocimientos que la gente común, digamos, no se animaba mucho a ingresar. Yo creo que esa barrera ahora cada vez está más rota. Lucía, contanos un poco del proyecto que están llevando adelante ahora en la Facultad de Ciencias Agrarias, que el proyecto que estás llevando vos en el sector de productos innovadores sería. En realidad, el proyecto tiene un título como de nuevas alternativas para el agregado de valor en productos frutiortícolas. Si vemos que la producción frutiortícola es una de las principales de la región, debemos agregar, y el agregado de valor sería el agregado de algunos atributos que el consumidor perciba como que tiene una buena relación con el precio. Es decir, la utilidad que le da ese producto está reflejada en un precio adecuado, entonces permite que el productor pueda obtener una mayor ganancia de este producto. Estaríamos pensando así, hablando en el mercado frutiortícola, en vez de vender duraznos, en vez de comercializar duraznos, comercializar algún producto derivado de los duraznos, no sé. Justamente. ¿Jugo de durazno, mermelada o algún tipo de producto elaborado sobre la materia prima? Claro, o la misma materia prima con una cierta información que los consumidores no sabían. Por ejemplo, nuevas variedades de hortícolas que son más ricas en algún elemento nutritivo, en alguna vitamina o en algo que sea beneficioso para su salud. Así como aquí regionalmente uno puede conocer muy bien o diferenciar un Malbec de un Cabernet o un Sauvignon, a veces en las zanahorias nosotros compramos zanahorias. Zanahorias, claro. Sin saber de que algunos cultivos de zanahorias son más ricas en beta-caroteno, por ejemplo, precursor de las vitaminas. Entonces vendría muy bien que de acuerdo a las necesidades que uno tenga, uno consuma ciertas hortalizas o frutas que sean más beneficiosos para el salud. Eso requiere un consumidor informado, digamos. Que el consumidor pueda tener acceso a datos concretos de qué es lo que está comprando. Qué es lo que está comprando o cómo utilizar ese producto. Cuál de esa hortaliza es más útil para determinada preparación. Por otro lado, también trabajar en las tecnologías de conservación. El productor lo que necesita es un alimento seguro, de calidad y seguro, inocuo. Entonces nosotros debemos utilizar algunas tecnologías al alcance, ¿no es cierto? No muy caras para que no encarezcan los productos, pero que le den seguridad al consumidor. Entonces este es uno de los casos en la aplicación de luz ultravioleta en algunos productos frescos. En este caso, los rayos ultravioleta, la luz ultravioleta, que es lo que llamamos luz negra en general, lo que hace es mata microbios, digamos. Es un biocida, un esterilizador. Se ha aplicado desde hace mucho tiempo. No es una nueva tecnología. Pero sí en los productos frescos es una cosa relativamente nueva que se está utilizando. No deja residuos tóxicos, no es un compuesto químico que uno le pueda agregar. No cambia olor, ni color, ni sabor del producto. Y hace que el producto sea más seguro. Sobre todo en estos productos nuevos, nuevas presentaciones como son los alimentos de la cuarta gama, que se llaman, o productos mínimamente procesados. ¿Cuarta gama? Así se le dice. Suena muy bien. Queda bonito. Suena muy bien. Son los productos frescos, frutas o hortalizas, que han sido procesados mínimamente, es decir, lavados, cortados, y que están listos para el consumo, con una sanidad adecuada. Es decir, no hace falta lavarlos nuevamente, ni nada. Entonces, estos productos, como han sido cortados, etc., pueden haber llegado a tener algún tipo de contaminación o daño, que entonces la aplicación de luz ultravioleta en estos productos hace que sea más seguro. Ahora, yo me imagino, el productor, para hacerle saber esto al consumidor, debería seguir alguna normativa de qué es lo que contiene el producto, cómo fue elaborado, cómo se hace eso. Hay normas de rotulación de productos en donde se figuran toda la información que el consumidor debe saber. De todas formas, hay que educar al consumidor y hacer que éste sepa leer las etiquetas, sepa exigir lo que la etiqueta dice. ¿Y el proyecto en sí tiene un tramo de educación del consumidor también? ¿Está contemplado eso? Está contemplado en los cursos de capacitación también, es decir, como para que las etiquetas sean las correctas en los productos que son nuevos, en nuevas presentaciones. De todas formas, el Código Alimentario Argentino es muy específico y está muy bien indicado todo lo que debe ser. Pero la verdad, yo como consumidor, te lo digo, en general somos bastante reacios a leer toda la letra chiquita que viene. Yo he visto en otros lugares, en otros países, sin ir más lejos, en Chile, por ejemplo, se ponen grandes leyendas de producto alto en sal o producto muy alto en azúcares o contiene tal sustancia, pero así leyendas grandes para algunos factores importantes. No se me imagina una persona hipertensa con el tema de la sal. Sí, sí, seguro. Indudablemente hay tantas exigencias en los rotulados que las letras cada vez son más chicas y eso es un inconveniente que va a tener que ir solucionando. Y con los productores, este proyecto plantea una transferencia. También vos comentabas el tema de capacitación, de que muchas veces hay demandas de los productores, pero concretamente en este agregado de valor, que a mí creo que es una cosa que me parece esencial que nosotros contemplemos, sobre todo en la matriz productiva de Mendoza y en la matriz productiva en general, el agregado de valor. O sea, el producto tal como se lo produce, tal como sale de la planta, tiene un determinado valor. Pero si hacemos algunas otras etapas a nivel local, al principio logramos mejores productos y de un valor más alto. Mejor margen. ¿Eso cómo le llega al productor en sí? ¿Cómo lo transmiten ustedes al productor en este proyecto concretamente? Por ejemplo, ¿le hacen cultivar las zanahorias más adecuadas? Por un lado, continuar cultivar, utilizar las variedades hortícolas o frutícolas más adecuadas para lo que uno vaya a la hora, que es importante porque en eso varía el rendimiento, hay algunas variedades que cambian el color, entonces ya no da un producto de buena calidad. Entonces hay que orientar al productor a que produzca, a la redundancia, lo que es más adecuado para el alimento que estamos elaborando. Por otro lado, hay que darle al productor nuevas alternativas. Es el caso en la producción vitivinícola, el trabajo con los jugos de uva, o con los acidulantes de uva, o con los edulcorantes de uva. Es decir, no nos tenemos que quedar solamente con... Con el vino. El vino. En Mendoza hasta no hay una buena oferta de uvas para consumo en fresco, varietales y en buen estado de conservación y preparación. Lucía, yo estuve mirando el proyecto tuyo y vos hablás como de usar las uvas en verde. O sea, antes que lleguen a la maduración. Los mendocianos estamos acostumbrados a que la uva sirve porque está madura, eventualmente pasa, pero ¿se puede usar la uva en verde también? Claro, lo que pasa es que la uva en verde, en verde cuando te digo en verde, es verde de tamaño de grano de arveja, muy verde. O sea, muy verde. Muy verde, muy verde. Es puro ácido, sobre todo ácido cítrico. Entonces, se puede sacar de ahí, de ese jugo de uva verde, un acidulante muy bueno para la industria alimentaria. También, en algunos lugares de Europa, se utiliza este jugo verde que se llama gras o verjuice, como una bebida refrescante. Es decir, con hielo. Como una limonada, digamos. Es como si nosotros tomáramos jugo de limón. La diferencia es que acá se vende jugo de limón, en Mendoza, y nosotros podríamos vender jugo de uva verde como un acidulante regional, que sería muy bueno, muy refrescante, usado con hielo. Es decir, no solamente como aditivo alimentario para acidular, para condimentar ensaladas, etc., sino como una bebida refrescante. La verdad que es sorprendente el uso de la uva en verde. Yo no me imaginaba una cosa así. Lo estamos haciendo y ha dado muy buenos resultados. Hoy, en Científicamente, estuvimos con Lucía Viñoli. Ella es ingeniera agrónoma, es docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en la que queda en Luján de Cuyo. Y nos contaba sobre su investigación, toda su larga trayectoria en investigación en el sector frutio-hortícola. Y, en particular, en un aspecto que hace a todo el quehacer económico, social de Mendoza, que es el agregado de valor a las cadenas productivas que tienen que ver justamente con la producción frutio-hortícola. Y nos contó cosas muy interesantes, referidas fundamentalmente a cómo trabajar con los productores, recibiendo sus inquietudes, tomándolas de la universidad, formulando proyectos de investigación y dándole, finalmente, respuestas a los mismos productores y a los consumidores en nuevos productos, nuevas líneas, nuevas alternativas de procesamiento que permitan justamente esto que decimos de agregar valor a la producción frutio-hortícola de Mendoza. Dentro de los diversos aspectos que tienen que ver con estos proyectos que lleva adelante Lucía, uno muy relevante es el de imaginarse, pensar, buscar nuevos productos, nuevas cosas. Y, por ejemplo, nos contó una cosa muy interesante, la posibilidad de utilización de la uva verde, verde pero muy verde, no cerca de la maduración, que tiene un contenido muy alto de ácido, ácido cítrico, para preparar una especie de limonada, sería una limonada de uva, que es algo que no existe todavía en el comercio en Mendoza, pero que tiene muy buenas ventajas como alimento natural, alimento sano y, además, me imagino que debe ser algo bastante rico de tomarlo. Quiero terminar resaltando un punto que creo que es muy importante también de todo el quehacer de la universidad y de los proyectos que ahí se desarrollan, que es que en todos estos proyectos de investigación se incorporan siempre gente de diversas formaciones, de diversas edades, gente que ya está con una carrera muy armada dentro de su historia, estudiantes que hacen sus tesis y que esas tesis les son útiles, les son valiosas a los proyectos de investigación y también estudiantes de grado que por ahí lo que hacen es alguna práctica o colaborar en algún sentido en un proyecto y esto genera en la investigación toda una especie de cadena de varias generaciones que van trabajando en pos de objetivos comunes. Bueno, esto es todo por esta presentación de Científicamente y nos vamos a seguir viendo en próximos capítulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!